ChatGPT ya llegó a Android ¿Qué tal queridos amigos de Core? Mi nombre es Eugenio y en este video les voy a traer una rápida reseña de la aplicación de ChatGPT que ya está disponible para Android solamente un par de semanas después de haber llegado oficialmente para iOS Como sabes, ChatGPT es la inteligencia artificial generativa más popular del mundo la cual es usada por millones de usuarios diariamente y afortunadamente ya no tienes que usarla solamente en web ya la puedes usar de manera nativa en tu celular sin importar el sistema operativo que tenga. Descargar la aplicación es extremadamente sencillo pues lo único que tienes que hacer es entrar a la Play Store si tienes Android o a la App Store si tienes iOS y escribir en la barra de búsqueda ChatGPT. Después de todas esas aplicaciones que pagan por aparecer hasta arriba verás el logo oficial de la aplicación y simplemente tienes que picarle en descargar. Una vez descargada la aplicación la app ofrece una experiencia extremadamente similar a la que ya ofrece la versión web. La interfaz, las opciones hasta la selección de colores y de menú son todos iguales. Una vez en el menú podrás encontrar opciones para ver tu correo de registro, tu plan, ahí decidir si quieres pagar la mensualidad para usar la versión nueva GPT-4 o quedarte con la gratuita GPT-3.5, elegir qué pasa con tus datos cambiar el color del tema o decidir si quieres retroalimentación áptica o mini vibraciones cuando ChatGPT esté respondiendo tus preguntas. Una opción muy interesante es que la aplicación de ChatGPT te permite el dictado por voz si tienes una pregunta o un cuestionamiento muy largo solamente tienes que otorgarle el permiso para que use el micrófono y podrás dictarle todo lo que quieras en cualquier idioma. En mi experiencia el reconocimiento tanto en español como en inglés fueron impecables. Finalmente en cuanto al uso de la inteligencia artificial todo es exactamente igual que la versión web si ya tenías una cuenta para empezar GPT recordará todas tus búsquedas previas lo que facilita su uso para tareas que realizas constantemente. Fuera de eso pues ya sabes qué hacer, solamente háblale normal y natural. En una rápida prueba que hice para este video logré que el asistente respondiera ejercicios matemáticos programara un sitio web en HTML planeara un viaje por Brasil y hasta que ideara una fórmula en Excel todo en cuestión de simples segundos. Obviamente para tareas más complejas y con preguntas subsecuentes quizá te convenga usar más ChatGPT en web pero para preguntas rápidas uso diario y resolución de problemas básicos y hasta como para usarlo como asistente incluso ahora ChatGPT con su aplicación nativa podría ser incluso más útil que Siri o el asistente de Google. Y pues sí amigos, entonces aquí estoy yo con mi aplicación de ChatGPT muy feliz, muy contento y claro ustedes también cuéntenme qué les pareció, si ya tienen la aplicación si no la tienen, si planean bajarla si no planean bajarla y también obviamente que otro tipo de videos les gustaría ver aquí en el canal de Core. Muchas gracias, yo soy Eugenio me despido y nos vemos en la próxima.